Para pa 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 pa, si quieres cena, para pa 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 pa, no hay nada que perder Cuántas veces te he visto reír, tantas noches juntos para amar Cuántos días para sentir, y junto a ti quiero vivir Para cuántas veces te he visto reír, para tantas noches juntos para amar Para cuántos días para sentir